Música Bueno Gladys, yo soy Aurelio Mejía Ah, mucho gusto No sé si tienes alguna referencia mía Uff, eso he visto muchos videos Tengo como un año atrás suyo y al fin la pegué Bueno, entonces voy a empezar Voy a empezar a tomar notas Primero, la fecha Estamos, en el caso mío, en Medellín 30 de octubre del 2021 Con la famosa Tu nombre Gladys, Marisela Porras ¿Y te dicen Gladys o Marisela? Bueno, mucha gente me llama Marisela Mari Pero No sé, como quiera llamarme Gladys Porras también puede ser Gladys Porras puede ser Gladys Porras Como usted quiera Porque a mí me pasó en la escuela con un profesor Yo estaba jovencito Teníamos un profesor Y le dije Profesor, ¿usted cómo se llama? Y le dije, no, pues llámeme Usted como me quiera llamar Bueno, careculo ¿Usted qué nos va a enseñar? Porque él me dio autorización a que lo llamara como quisiera Y él nos caía mal a todos Claro, está que yo por decencia No le dije, careculo Por decencia le dije, carenalga Entonces, por eso yo pregunto ¿Cómo quieres que te llame? Como usted se sienta mejor Entonces, Gladys Porras, edad ¿Cuántos años tienes? 52 ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Se va el audio de repente A ver, ¿qué pasará? Bueno, yo Yo soy de Venezuela Soy jubilada Jubilada en una universidad Y ahorita estoy en Bogotá Soy venezolana Ahorita no hago nada Vivo con mi hijo Pensionada Vivo en Bogotá ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta el cielo El cielo ¿Cómo llamas tu papá? Basilio Duarte Él se murió ya Listo, Basilio Y está fallecido ¿Tu mamá? Trina Porras Trina Trina Porras Listo ¿Vive? Sí, ella sí está viviendo ¿Y tú qué estás dispuesta A cambiar hoy? ¿Qué pasa? Yo no tengo las cositas aquí Las puedo ver Porque si no se me va a olvidar Sí, sí Mientras las ves Dime con quién vives Bueno, aquí vivo con Mi segundo hijo Y la esposa ¿Vivo con mi segundo hijo? Sí La esposa Yo tengo tres hijos Y su esposa Pero ya están adultos Listo Mire, lo que pueden Yo por lo menos No tengo suerte en el amor Siempre que consigo a alguien Se desaparece Sin ningún motivo Múntico, múntico, múntico Ustedes las veneolanas Hablan muy rápido No sé por qué no hubo tenido una relación Las veneolanas hablan muy rápido Pues los colombianos Escribimos muy despacio Apenas voy en no tengo Suerte en el amor Es que Un momentico, un momentico Es que el amor Uno compra una boleta Para un bingo Para una lotería Y el amor le llega por Fortuna Por suerte No será que el amor Es algo que uno debe cultivar Sembrar No No, sí A ver Es que hay personas Que confundimos amor Con sexo Y el amor y el sexo Son distintas Sí, claro Pero yo digo Por ejemplo Yo conozco una persona Y de repente Se va como si nada Como si yo le hubiera hecho algo Y yo me quedo así O sea No logro consolidar Una relación No, igual Llegó Esa persona llegó Sin que tú la llamaras Llegó sin que tú la llamaras Y se fue Sin que tú le dijeras Que se fuera Exactamente Mi abuelo decía Lo que por agua viene Por agua se va Bueno También puede ser Pero entonces No tengo suerte Del amor Las personas Llegan y se van Entonces algunas Llegan Hacen lo que van a hacer Y se van Porque una vino Hizo tres hijos Y se fue Más bien Háblame de esa persona La que hizo los tres hijos Porque se fue Bueno Lo que pasa es que Yo tengo tres hijos Pero son de diferente papá Ah Entonces que las personas Si llegan Hacen lo que van a hacer Y se van No se van Por lo menos Ah no Entonces sí Pero eso ha sido Toda la vida ¿Por qué toda la vida? ¿En serio que cuando era usted Bebé También llegaban así Personas Ponían las semillas Y se iban No, no Claro Ah pero O sea Bueno Usted me entiende No, no Es porque no le entiendo Le estoy preguntando Porque usted me dijo Toda la vida Y en el español Toda la vida Es de que hubiera bebé Y ahora resulta Que esa generación Era de cuatro años Para atrás Eso es todo Y es que toda la vida Estamos hablando De cuatro años No, cuatro años no ¿Cuántos? Mucho Mucho A ver No he sido tan adulto Ya imagínese He tenido tres parejas Yo escribo eso Y he tenido tres hijos Uno por cada pareja Parejas Y un hijo Por cada pareja O sea que cuando reúnan Los papás En ese caso Si los papás En una reunión familiar Vamos a tener tres papás Una mamá Y tres hijos Y seis nietos Entonces he tenido Tres parejas Y un hijo Con cada uno Y dice que es de malas ¿Ah? Y dice que es de malas Un momento Yo le pregunto ¿Usted quiere A cada uno De esos tres hijos? Claro Son mis hijos Mis Mis Nuestros Ellos también Tienen papá Son nuestros hijos Y si no hubiera sido Por esos tres papás Usted no tendría Esos tres hijos Entonces yo pregunto ¿Fue de malas O fue afortunada? Por mis hijos Afortunada Claro Por mis hijos Exacto Y es que Lo que vale cuesta ¿Cuánto creíste Que vale cada uno De esos hijos? Ah Eso no tiene valor Ah Entonces Mire cómo vamos Cambiando la mentalidad O sea Tienen Perdón Tienen muchísimo valor Ah Entonces ya estamos Cambiando la mentalidad He sido una afortunada En las relaciones Yo no voy a ponerle el amor Porque amor Es distinto Sí, sí Exacto Sí, tienes razón Este Sabe también Cuando yo empiece un negocio Se me cae también A mí me gusta mucho Los negocios Pero Empieza un negocio Se me cae O sea También Por ahí ¿Qué negocios Pones tú Que se te caen Escaleras Fábrica escaleras Ay No Yo sabía Que te iba a ir por ahí Entonces sí sabía Porque no me dijo Cómo es Pero no se me dan Pues No Es que ¿Quién dijo Que los negocios Le dan? Usted los tiene que conseguir Nadie le va a dar A usted un negocio Dígame No Es que yo Yo lo tengo Y de repente Empieza Como lo llama Uno La mala suerte No sé No La mala suerte No El mal trabajo Dígame No ¿Cómo va a ser? Sí El mal trabajo Se lo voy a explicar ¿Qué negocio empezó? Dígame Un negocio Que usted empezó Bueno Por ejemplo Venezuela Yo en Venezuela Tenía una fábrica de velones Una fábrica de caña Un bien Un tico Despacio Una fábrica de velas Y velones Listo Ya Espere un momentico Empiezo Espere que voy a escribir Te hablo muy rápido Perdón Y Y no se dan Entonces Una fábrica De velas O velones Para los que no entendieron Que es una velón Es una barra de parafina Con una mecha en el centro Y si es grande Se llama velón Y si es pequeña velita Es vela Listo Vamos bien Exactamente ¿Y qué pasó con eso? La situación Bueno La situación De Venezuela Todo decayó Todo Pues tuvimos que cerrar Y bueno Tuvimos que emigrar También ¿Usted sabe cómo usted es hoy? Entonces ahí es donde yo digo Que no es por mi mal trabajo Porque hay situaciones O cosas Sí, pero entonces ¿Cómo vas a decir Que fue mala suerte tuya? Seguna ¿Cómo vas a decir Que fue mala suerte tuya? Si usted sabe Que fue causa del COVID Usted sabe Que fue causa De esos cambios Que ha habido en Venezuela Entonces no fue un caso Individual suyo Bueno, puede ser Pero yo he intentado Hacer otra cosa Intentado Intentado O sea ¿Cómo le explico? Llevo mi neta Que sí, lo voy a hacer Pero nunca se me da O sea Es que no se te va a dar Lo concreto No, no, no Es que en la forma de hablar Nunca se me da No te preparas Para trabajar Luchar Y conseguirlo Porque estás esperando Es que se te dé Y eso no se te va a dar A ver el segundo negocio Que empezó ¿Cuál fue? Este Bueno, he tenido Comercio Pues comerse Allá Pues vender ¿Cómo lo llaman aquí? Como una tienda aquí Sí, tienda Una charcutería También empecé No, es de chuchería Listo Se vende de todo Listo Pero también No, pero un momentico Yo le pregunto Si yo voy a contratar La fabricación de un mueble Un tabrete Lógico Contacto a un carpintero Que sepa cepillar Que sepa de maderas Que sepa de clavos Si yo voy a mandar Arreglar mi automóvil Que falló No lo llevo a una carpintería Lo llevo a un taller De mecánicos Que sepan De aceites De aceros De piñones Si yo voy a contratar La torta El pastel Para la fiesta De cumpleaños De mi hijo Yo no voy A la carnicería No voy a la carpintería Voy A donde sepan De tortas Pasteles Claro Si usted puso Un negocio De algo Supone que usted Tiene que saber De eso ¿Usted sabía de ventas? Sí Es que yo toda mi vida He vendido Y comprado Vendido O sea He sido comerciante Toda mi vida Pero últimamente veo Pero es que No, no Es que cuando uno exagera Se vuelve exagerón Ha sido comerciante Diez años Sabe de ventas Esa es la palabra Estoy de ventas Entonces Si sabe de ventas ¿Cuál fue la causa Para que eso fallara? Porque si sabe de ventas Usted tiene que saber De contabilidad Tiene que saber Que hay un debe Un haber Y un saldo Tiene que saber Que hay una rentabilidad Usted tiene que saber Que hay un mercado Un nicho de mercado Si yo pongo Un negocio De esos Como el que usted me dijo Y lo pongo En un desierto No va a funcionar Por mucho que yo sepa De ventas Por muy bien surtido Que lo tenga Si yo voy a poner Venta de anzuelos Y venta de cañas De pescar La tengo que poner Junto a un lago Junto al mar Donde haya pescadores Usted como que le lee la mente A uno ¿No? De eso se trata Puede ser el caso también De eso entenderte muy bien Para poderte ayudar ¿Dónde pusiste tu negocio? En mi casa Lo puse en mi casa Ya empezamos más Sí, sí, puede ser Yo quiero aquí hacer eso Como ver un negocio Aquí en Bogotá Entonces Ya vimos que se empezó mal Porque lo puso en su casa Le revolvió Trabajo con vivienda Entonces Usted lo que hizo fue Un negocio chiquito Un negocio Usted no lo pensó A lo grande Ok Bueno ¿Cuál fue el tercer negocio? No, de ahí no De ahí me vine para acá Entonces dos negocios Y usted me decía ¿Cuánto negocio he puesto? Negocio que no se me ha dado Y apenas van dos Y es que es como exagerada Ah, bueno Pero últimamente Últimamente eso no nada más Porque de reto Cuando yo trabajaba en la universidad Yo también vendía Me iba bien Yo vendía ropa ¿En la universidad? Sí, viajaba a Cúcuta Yo me jubilé Y perdí el contacto Sí, pero era Lo que llaman Venta cuerpo a cuerpo Sí, sí No, eso no es lo mismo Es muy diferente ¿Qué se puede ganar En una venta a cuerpo a cuerpo? Sí, sí Este Ay, lo otro que tengo también Es que me da mucho insomnio ¿Mucho qué? Aurelio Mucho insomnio Yo no duermo Pero yo le escribo Insomnio ¿Qué más? Me da mucho dolor en las piernas Me da Una carga Y la utilizaba también Mucho dolor en las piernas Bueno Dolor en las piernas Dolor en las piernas Una carraspera Mucha carraspera en la garganta Una alergia Buen tico Que apenas voy en carras Carraspera yo no voy a poner garganta porque casi todas las cargas son de la garganta listo, que más dolor en las piernas bueno, me siento en las piernas, que más dolor en las piernas bueno, me siento muy sola y a veces muy sensible con las cosas que me dicen las personas entonces, espere un momentico que apenas voy y me siento muy sola me afecta lo que las personas dicen de mí me afecta lo que dicen de mí listo, que más vas a cambiar hoy mire, hay una hay algo que yo tengo también yo tengo, siento sin culpa porque yo tengo mi hijo mayor y yo lo dejé a que la abuela paterna o sea, tuve muchos problemas allí eso y él tuve que dejarlo allí entonces yo pienso yo siento que él a mí no me quiere por eso ¿cómo le llama? Ramiro Andrés no, el mero nombre es Ramiro Ramiro o Andrés Ramiro Ramiro listo Ramiro Leal no, no es necesario el mero nombre lo dejé con la abuela ok con tu mamá o con tu suegra si no, no con la abuela paterna con la suegra lo dejé con la suegra con una de las tres suegras si sí sí porque se ha tenido tiene tres suegras si sus hijos tienen tres abuelas o si estoy equivocado me corrige no, no tienen tres abuelas una cosa cera con una de mis suegras señor Aurelio hay otra cosa que yo como siempre he tenido aquí muchos problemas he ido a muchos he visitado a muchos brujos entonces yo no sé si es es que yo también arrastro cosas de allí y por eso no fluyo no sé pero a ver yo le pregunto usted visitó el primer brujo ¿le sirvió para lo que fue? no porque seguía visitando no, espere que estoy preguntando ¿ese primer brujo le sirvió? no, no entonces listo no le sirvió ¿fue donde el segundo? ¿el segundo le sirvió? entonces ¿para qué fue donde más? ¿por qué me dice he visitado a muchos brujos? doctor porque uno siempre busca busca solución y a la final pero si el primer brujo no le solucionó el segundo tampoco ¿para qué visitó más? porque uno hace unos meses vea usted yo no sé si en Venezuela lo venden pero en Bogotá no han inventado todavía una pomada para la bobada ni se le ocurra ir a una farmacia a Bogotá ni decir vea señor no es favor y me vende una cajita mediana de pomada para la bobada eso no existe ¿me está llamando Boba? no, yo no la estoy llamando usted es la que está escuchando si usted me lo dijo yo por Boba le iba a dar mi dinero a muchos brujos o no le dio ese dinero entonces ¿eso qué es? no es bobada he visitado muchos brujos y no me sirvieron ahora no sé por qué eso porque no me sirvieron porque usted misma me lo dijo listo ¿qué más vas a cambiar hoy? bueno a veces sí mire yo no sé qué me pasa ahorita también últimamente en estos últimos años bueno no sé si a través del tiempo pero más que todo estos años yo siento o sea que donde yo estoy no me hallo es como si no fuera de aquí estoy por allá no me hallo estoy en un sitio o sea es como si no fuera de aquí no sé si me entiendo la palabra hallar en español significa encontrar no he podido hallar esa cosa no lo he podido encontrar entonces estoy en un lugar y no me encuentro no me amaño y amañar amañar y nosotros lo decimos allá allá pero es una la palabra que se usa de donde yo vengo listo no es para que entiendan los que están mirando porque yo sí lo entendí y también sé que amañar no es lo que tú estás pensando amañar en español ah ese tiene otro significado no amañar en español significa disimular algo que está dañado para venderlo un ejemplo voy a vender mi carro pero está chocado o tiene un problema en el motor yo voy de un mecánico y digo tapame eso disimularlo para venderlo bien eso es lo que llamo un negocio amañado un negocio con maña un negocio con uña ah no entonces que no me siento cómodo eso eso sí suena mejor es como si no o sea que es como si no fuera de ahí estoy en lugar y no me siento bien es como si no fuera de ese sitio algo así exacto ya sí lo entendí aunque desde el principio lo entendí pero quiero que tú lo entiendas estoy en un lugar y siento que no me siento bien en ese lugar el otro que también a veces siento miedo bueno yo hace años señor Aurelio yo salía mucho en astral y esas cosas espirituales pero ahora le ha agarrado miedo no sé por qué quería saber también hace años yo salí en astral yo pregunto para qué salías en astral ¿qué buscabas con eso? porque no lo que pasa es que yo tuve yo me o sea como le explico yo tuve una cuestión que se llama gnosis estuviste en la gnosis yo sé yo sé que es eso bueno entonces allí ellos me enseñaron eso y yo lo aprendí y a mí me gustaba pues me gustaba esas cosas pero después dejé de hacerlo y ahora he querido hacerlo pero me da miedo como avanzar ¿y para qué lo quiere hacer? no sino que a veces hay días yo misma yo misma cuando duermo quiero hacerlo pero me da como miedo no sé a ver supongamos que yo la manda viajar en astral mientras está en astral no está aquí no está en esta dimensión mientras está en astral no está con sus hijos mientras está en astral no está con sus nietos mientras está en astral no está en las actividades que debe estar de su negocio porque su negocio necesita que usted lo atienda el buey el buey bien se lame al lado del amo si el amo no está usted no sabe qué está haciendo el buey entonces tiempo que usted desperdice haciendo viajes astrales tiempo que está desperdiciando de vivir de respirar de ver el mar el vuelo de los pájaros el cielo azul la noche llena de estrellas o sea que yo no voy a poner eso qué más vas a cambiar hoy bueno y lo otro pues dos cosas nada más una que a veces siento yo perdono pero a veces siento que no perdono mi corazón entonces no ha perdonado pero o sea yo yo bueno no sé cómo explicar no yo ya le entendí eh quién consideras tú que te ha afectado que te ha hecho daño contra quién tienes esas supuestas rabias o enojos ay yo pensé que hayan pasado tantas cosas rabias enojos resentimiento tristeza cientos de veces también pero yo pongo tristezas tristezas las sacamos las sacamos todas o les doy un poquito de recuerdo nada aunque usted ya ha dicho en su programa que lo recuerdo no se sacan sino que se si yo lo voy a sacar las tristezas pero el recuerdo le queda ajá eso yo lo escuché en un programa que usted yo veo todos me gustan las sesiones que usted hace bueno quién se ha muerto que te haya querido una abuelita que me crió se llama María murió mi abuelita María era la mamá de quién bueno ella creó a mi mamá ella creó a todo el mundo pero no hay en serio que lo benevolente no se creó a todo el mundo nada me ha llevado no, no, es que yo quiero no, quiero mi mamá mis tías así con toda mi familia entonces no era la bisabuela no era la abuelita era la bisabuela sí, ajá, bisabuela pero ella me crió a mí ya fue la que crió a mí listo entonces bisabuela voy a poner aquí porque si quiera tu mamá bisabuela y lo último bueno con mi mamá yo siempre he sentido que ella no es mi mamá pero yo pregunto quién es mamá le voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya usted lo conoce y usted me contesta quién es en este caso mi papá va mi mamá joven y bonita por una calle de Caracas y sale un atracador la asalta y la viola y quedó en embarazo la policía capturó al violador mi mamá no quiso abortar la policía le hizo examen genético al violador y me lo hizo a mí y determinó que soy hijo biológico de él es mi papá biológico pero evidentemente él se fue para la cárcel una persona un hombre que vio a mi mamá en las dificultades se enamoró de ella la aceptó así como estaba en embarazo me aceptó a mí me dio educación me dio amor cuando me enfermaba pagaba a los médicos yo pregunto quién es mi papá el papá del pene o el papá del corazón ese es mi papá el otro es un violador el otro es un oportunista el otro es un casual un espermatozoide entonces sí yo pregunto asumiendo que tu mamá no sea mamá de vagina es mamá de corazón la abuelita fue la que me crió listo entonces es tu mamá del corazón tu abuelita María entonces que te quita que te pone que te quito que te pone esa otra mujer como así como así la otra la que tú dices que no es tu mamá ah no ella fue la que me parió usted no sabe porque usted estaba muy chiquita cuando eso y usted no vio el parimento yo lo digo por la actitud yo lo digo por la actitud yo lo digo por la actitud pero te lo pregunto distinto tu mamá te quiero o no te quiere yo siento que no eso es lo que voy a poner siento que mi mamá no me quiere porque eso es lo que a usted le costa lo otro no le costa entonces siento que mi mamá no me quiere se va se va el audio a ver audio vuelva audio siento que mi mamá no me quiere ya volvió ya ya listo ya es ratico que se va listo ya tengo todo ok entonces vamos a comenzar va a ir al baño al lavabo bueno 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 entonces ponte cómoda esto que vamos a hacer se puede hacer caminando nadando saltando tumbada o de pie como usted quiera te ve bien ahí si ahí te veo bien entonces cierra los ojos que ya de tantos videos que has visto sabes que vamos a hacer un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional metafísico muy sencillo ya sabes que es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento de uno hasta cinco háblame de cualquier momento de tu vida niña o grande triste o enojada tu abuelita María o la escuela uno dos me hablas si era de Dios de noche estoy triste estoy triste yo vivía ya yo vivía con ella que me criaba y una tía pero esa tía me trataba mal mi tía me trataba dame el nombre de tu tía que te está tratando mal Blanca quiero hablar con ella permítele que se exprese a través de tu mente Blanca te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro tu sobrina Gladys es fea o es linda es linda y tiene por qué ser linda porque tiene tus mismos genes y la otra pregunta tu sobrina Gladys es inteligente o es tonta eso sí es bonito entonces te sientes orgullosa de que tu sobrina va a continuar el linaje de bonito y de inteligente de tu mamá y el tuyo no entiendo ¿qué dijiste Blanca? Blanca que es que estoy muy lejos y no te escuché bien habla más fuerte no entiendo Blanca te pregunté que si te sientes orgullosa de tu sobrina entonces dígaselo dígaselo no lo siga ocultando a su sobrina le va a gustar que usted le diga que es linda y que es inteligente y qué bueno que tiene sus mismos genes Blanca ¿qué más quieres que te perdone tu sobrina linda inteligente? ¿cómo lo traté? ah pero es que tú no eras psicóloga Blanca ni hiciste un diplomado en relaciones humanas en la niñez de la infancia ¿o tú estudiaste psicología Blanca? no, tú hiciste lo que pensaste que era lo correcto déjame hablar un momento con la niña Gladys perdona a tu tía por ser analfabestia en psicología eso sí es bonito perdónala ella no sabe de eso Blanca ¿qué más quieres tú que la niña te perdone? ¿qué más quieres tú habla más fuerte Blanca que yo estoy en otro lugar lo desprecio ya ¿la despreciabas? pero era porque no habías valorado no sabías lo que había en tu sobrina belleza inteligencia Gladys perdona a tu tía por eso que está diciendo listo perdónala también y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito puedes poner un cielo lleno de estrellas una luna llena un arco iris luminoso bien bonito de colores un arco iris nocturno ¿qué colocaste? el cielo con mucho un estrello ¿y le colocaste el arco iris? ah no eso quedó muy bonito es una belleza ahora con eso tan lindo déjame otra vez con Blanca Blanca ¿qué más quieres que tu sobrina linda e inteligente te perdone hoy? eso nada más bueno Blanca me despido porque necesito continuar con tu sobrina linda e inteligente Gladys ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿qué pasa? no 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 ¿Qué fue lo que se dañó? Me violó. ¿Y qué edad tienes aquí más o menos? Trece años. ¿Y quién violó a esa niña de trece años? Un señor mayor. Un señor. Yo quiero mirar si esa niña de trece años existe. Porque si no existe, no fue a ti que te violó. Aurelio, ¿qué sí fue a mí? No. Si la niña no existe, ¿cómo va a ser a ti que te violó? Aurelio, si existe, ¿soy yo? No. Yo le pregunto, ¿ese cabello largo, rubio que ahora tiene, es el de la niña de trece años? No, no, es distinto. El de la niña lo cortaron y lo tiraron a la basura. Esas muelotas grandotas que hay en tu bocota son los dientes de la niña. No, cualquier odontólogo dice que no. Ese esqueleto grande, talla 52, les traduzco del inglés, talla 52, es el esqueleto talla teri 13 de la niña. ¿Cómo va a ser? El esqueleto suyo es más grande. Y si no es el esqueleto, entonces tampoco es el forro de piel que cubre el esqueleto. El de la niña era un forro size 13, talla 13. El suyo es un forrote talla 52. Son forros distintos. La niña tenía como senos un par de mamoncillos, un par de, como dijéramos, como mandarinitas. Usted tiene un par de melones. Y hasta donde yo sé, los melones no son mandarinas. Entonces pregunta, ¿ese señor estaba tocando melones o mandarinas? Exacto, lo mismo que yo digo. Usted y yo pensamos parecido. Conclusión. Perdonamos a ese desconocido, a ese hombre por estar tocando mandarinas. Eso, perdónalo. Perdónalo. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz. A esa noche oscura le puedes poner más estrellas. Le puedes colocar unas gaviotas. Una muñeca grande imaginaria bien bonita. ¿Qué pusiste? Las gaviotas. ¿A qué? Las gaviotas. Ah, esas gaviotas así, nada, noche oscura que a mí bonitas. Muy bonitas. Entonces ahora ya con las gaviotas en tu corazón, en tu mente, vuelve a ese momento en el que hay una niña que tiene 13 años. Yo quiero saber qué sucede. Dime qué está sucediendo con la niña. Y habla fuerte porque... O acerca más el micrófono a la boca. Entonces eso, acércalo más a la boca el micrófono. Listo, ahora sí. ¿Qué está sucediendo con la niña? Era infeliz. ¿La niña es feliz? Infeliz. Infeliz. Observa por qué es infeliz la niña. Porque... Vivía con tu mamá. Habla más fuerte. Sí. Porque vivía con la mamá. Es infeliz porque vive con la mamá. Sí. Y... Acaba mal. No, yo quiero saber cómo se llama la mamá y la niña. Trina. Trina, yo quiero hablar con ella. Trina, te saludo. Y te hago dos preguntas. Esa niña bonita, inteligente, queda ahí. Creo que se llama Gladys. ¿Es hija de quién? Es hija tuya. ¿Y la amas? Ya, ya me contestaste, Trina. A buen entendedor, pocos silencios bastan. Ya me contestaste. A mí me dijeron que tú habías dejado la niña con tu mamá. ¿Eso es cierto? ¿Cómo que sí? ¿Por qué la dejaste con tu mamá si la responsabilidad es tuya? Tu mamá ya tuvo los hijos que iba a tener. No tenía recursos. Acerca más el micrófono a la boca. O sea, que se volvió a alejar. O mira para acá, para donde yo estoy. No tenía recursos. Ah, no tenía recursos. Ah, no, ahí sí ya me ganaste, Trina. Ahí sí ya no tengo nada que decir. ¿Trabajabas alguna cosa, Trina? No. No trabajabas. ¿Y le explicaste a la niña eso? ¿Que tú no tenías recursos? No se lo supiste explicar. Entonces vamos a ponerle una penitencia a eso, Trina. Necesitamos compensar esa escasez de recursos y de afecto con abrazos. ¿Cuántos abrazos ofreces para compensar esa falta de cariño en la niñez? Que ya sabemos que puede ser falta tuya de recursos. Y usted no tiene la culpa de eso. ¿Cuántos abrazos ofreces? ¿Cuántos abrazos ofreces como penitencia para compensar la falta de cariño? Varios, muchos. No, póngale un número a ver si negociamos. ¿Le parece bien 10? Un abrazo, pues. No te entendí. ¿Te parece bien 10 abrazos? ¿Un abrazo fuerte? No, no, no. Un abrazo fuerte no. No, no. No me tranzas. No me convences, Trina. No. Más bien, dele 10 abrazos fuertes. Es que usted dejó la niña sin cariño. Yo sé que fue sin culpa. Pero la niña se sintió sola. Y si se demora para decir, en vez de 10 le ponemos 15. Entonces, ¿negociamos en 10? Bueno, dele pues 10 abrazos fuertes. De oso, cariñoso, poderoso. 10. Y abrásela. Gladys, cuenta los abrazos que te está dando tu mamá. Tienen que ser 10. Y abrázala tú también. Era perdonar por no haber tenido recursos. Nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe. Y tu mamá no sabía de eso. Entonces, perdónala y abrázala. Son 10 abrazos. Trina, ¿cuántos abrazos llevas? ¿Cuántos? 10. Ah, eso sí, son 10. No se pasen. 10. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? Nunca acordarme de ella. Repite más fuerte, Trina, que estoy muy lejos. Nunca. Nunca acordarme de ella. Ah, eso sí está mal. Porque usted podía estar lejos, podía estar a otra parte, podía estar sin empleo. Pero acordarse de la niña. ¿Qué penitencia la vamos a poner a eso, Trina? ¿Cuántos abrazos ofreces para llevarle a la memoria de la niña que sí te acordabas de ella? Negociamos en tres. ¿Te parece bien tres abrazos? Tres, tres. Sí, hágale pues, tres bien fuertes. Y con eso le devuelve la memoria amorosa de afecto a la niña. Gladysita, siente cómo te recuerda a tu mamá. Cada abrazo es un montón de recuerdo. Listo. Para ahí, Trina, que son tres. ¿Qué más quieres que tu hija linda, inteligente, te perdone? Acerca más el micrófono a la boca, porque es que como vuelve y se aleja. Acércalo bastante, casi que te lo pone en la boca. Sí, así está bien. Así está bien, bueno. Entonces, Trina, me despido porque va a continuar con tu hija. Ahora, Gladys, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Encontraste algo? No encuentro. ¿Ya no encuentras? No. Qué bueno que ya no encuentras. Entonces, todos los espacios que estaban vacíos, llénalos con mucha alegría. Que seas la Gladys más alegre de todas las felices, contentas, positivas. Mucha, mucha, mucha alegría. Mientras tú llenas eso de alegría, yo quiero hablar un momento con la abuelita María. Abuela, te saludo. ¿Cómo te parece tu nieta Gladys? Abuela, es que ya los años lo han poniendo a uno sordo. Te preguntaba que ¿cómo te parece tu nieta Gladys? Muy bonita. Abuela, ¿te sientes orgullosa de tu nieta bonita? Gracias. Ay, abuela, pues manifiesteselo, muéstreselo. Le das un abrazo de orgullo, pero bien, bien de esos que apretan, bien poderoso. Dale pues a tu nieta linda un abrazo de orgullo. Abuela, ya tú fuiste mujer, ya pasaste por este planeta, ya viviste experiencias. Tu hija tuvo una hija, tu nieta, o no sé si fue tu, en fin, no sé cómo fue esa cosa, abuela, pero tu nieta está joven, es bonita, es inteligente. ¿Cuál crees tú que ha sido la causa de que las relaciones que ya ha tenido de pareja no hayan sido duraderas? Abuela, ¿me entendiste o te explico? Te lo explico, abuela, que es que ya los años van cambiándolo a uno. Tu nieta quiere tener a partir de hoy una relación de pareja duradera. ¿Qué consejo le das? Abuela, habla bien fuerte, como si estuviera gritando, porque yo también soy sordo. Pues sordo tampoco, he perdido un poquito de audición. Que siga su intuición. Que siga su intuición. Listo, entonces graba eso en la mente y en el corazón. Sigue tu intuición. Tu nieta a veces tenía dificultad para dormir, lo que ahora llaman insomnio. Tú que sabes tantas cosas ancestrales. ¿Qué le aconsejas a tu nieta para que duerma plácida y profunda a partir de hoy? Me medite. Abuela, recuerda que a mí me tienes que hablar como gritando. Que medite. Que haga meditación y se vaya quedando dormida. Listo, está bien, abuela. Que se acueste y empiece una meditación y se vaya quedando dormida plácida y profunda. Listo, abuela. Grábalo eso en la mente y en el corazón. Que se acueste y haga una meditación plácida y profunda hasta el otro día. Punto siguiente. Tu nieta inteligente y linda tenía dolor en las piernas. ¿Qué lo estaba causando? ¿A la circulación? La circulación. Abuela, si la luz te lo permite, aplícale el bálsamo mágico sanador circulatorio a tu nieta linda. Embalsámala bien por todas partes. Que quede más embalsamada que faraón egipcio. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador vascular. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza lo que haya que armonizar. Pero que esas piernas de tu nieta linda queden como las mejores piernas. Mejor dicho, mejores que las de Michael Jackson. Para que tu nieta linda mueva el esqueleto a partir de hoy. Que disfrute la música. ¿Listo, abuela? Listo. Punto siguiente. Me sentía sola. Abuela, ¿has estado acompañando a tu nieta linda? ¿Todo el tiempo? Abuela, grita porque yo necesito escuchar mejor. Todo el tiempo. Todo el tiempo la estaba acompañando. Entonces ya tu nieta linda no tiene disculpa para sentirse sola. Gladys, se te acabó la disculpa. Retiras ese sentimiento de soledad. Haces un llavero con él. O lo guardas seis meses. Sácalo. Fuera con eso. Out. Punto siguiente. Me afectaba lo que decían de mí. Abuela, ¿le retiras eso? ¿La cubres con una capa protectora anticomentarios, anticríticas, para que tu nieta se sienta bien? Listo, hazlo. Tu nieta sentía culpa con tu bisnieto Ramiro. ¿Qué le aconsejas a tu nieta para que libere esa culpa? Abuela, grita porque recuerda que yo también soy como tú. Yo también tengo dificultades para escuchar. Sacar eso. Sacarlo de adentro. Ah, que saque esa culpa. Sí, estoy de acuerdo, abuela. Gladys, orden de la abuela. Que retire ya mismo esa culpa. Ni siquiera mañana. La abuela quiere que sea ya mismo. Y donde estaba la culpa, coloca comprensión, coloca tolerancia, coloca afecto hacia Ramiro. ¿Listo? Ya lo, bien, ya. Punto siguiente. Estaba en un lugar y como que no me sentía cómoda en ese lugar. Quería estar en otro, no me hallaba. ¿Retiras eso también? Sí. Entonces retíralo completo, total. También. A veces tenía rabias, enojos, resentimientos, coraje. ¿Retiras esa basura emocional o la guardas? No, o sea, que todo eso. Rabias viejas, enojos viejos, resentimientos viejos. Ahora con el COVID que nadie quiere saber de cosas viejas. Si el día de mañana necesito un enojo, lo conseguimos nuevo para estrenar. Pero no enojos viejos. Retire toda esa basura. ¿Listo? Bueno, ya está aquí todo. Sí, ya está aquí todo. Bueno, muy bien. Abuela, hazle un examen introspectivo a tu nieta linda e inteligente. A ver si ya está preparada para regresar. Parece que ya terminamos. Sí. Abuela, despiertas tú a tu nieta linda, inteligente, bien feliz. Bueno, entonces, abuela, despiértala, pero sabes que le tienes que gritar. Porque usted, abuelita, está muy sorda, le tiene que gritar, despiértala bien feliz. ¿Por qué te ríes? Usted me dio ruido. Ah, pues sí se le dio lo que regalaba, hay que recibirlo. Bueno, pues aproveche y ríase mientras yo tomo café. O sea, contenta, pues. Chévere, les traducimos. Chévere en venezolano significa muy bueno, muy agradable. Feliz. Viene del verbo chéverear. ¿Qué sensación tienes? Muchas gracias. No, bien, me siento muy liviana. Me siento más liviana, ¿verdad que sí? Uy, sí, ¿verdad? Me siento más, déjame, me siento más liviana, ¿verdad que sí? Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras plumas sevillanas? Sí, pero me tapa la cara. Le tapamos la carita, la barata, la cara, todo lo que usted quiera lo tapamos. ¿Y cómo hago yo para ver mi video? Ay, pues no lo vamos a compartir, usted lo va a ver. Y la cara, como la vamos a tapar con cuadritos redondos, pues usted ya se conoce, se mira al espejo. ¿Ahora único mago para saber que esa soy yo? Ay, sí. ¿Por el vestido tal vez? Muchísimas gracias de corazón, de verdad que sí. Bueno, ¿qué le vas a decir a tus fans antes de despedirnos? No, gracias, o sea, es muy... A mí me gustó mucho porque de verdad, pues, me siento muy relajada y me siento feliz. Bueno, entonces, me despido para aquí. Y gracias a usted. Adiós. Bueno, hasta luego, se cuida, felicidad. Chao, pues. Bien. Corazón. ¡Suscríbete al canal!